¿Cómo no voy a quererte? Después de todo lo que has hecho Te miré y me dije aquí Voy a quedarme lo sospecho Y no me equivoqué Tu forma de ser Y cómo sonríes Sin exagerarte No serías tan perfecta Ni mandándote hacer Y cómo no voy a quererte Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegaras La había dado por perdida Me conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Y cómo no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo Cómo no voy a admirarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí Es calibre 50 chiquitita Y cómo no voy a quererte Si llenas de vida Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegaras La había dado por perdida Me conozco bien Me conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Y cómo no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo Si eres todo lo que tengo Y cómo no voy a admirarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí De mí Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones y tomar precauciones Debí decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Y se queda entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz, su compa Karim León Y ay, ay, ay Te vení paseando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo No estaría sufriendo como estoy sufriendo como estoy sufriendo No estaría sufriendo como�� en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arriba! 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 Ya no tiene excusa, es ale con su amiga Dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa, se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal Ya no se ve lo sentimental, dice que por otro mano llora Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero la deja en buzón Será porque con otra está, viendo que otro se puede amar ¡Arriba, Yoni! Quisiera volver, amarte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver, amarte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me haces tanta pasada, no lo puedo negar No sé cómo en mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón con un trozo de papel Jugaste con mi vida y ya no me pregunto por qué Porque tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que esto no es justo hasta en los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me apagaste con todo Pero algún día te darás cuenta de lo que sentías por ti Y pensarás en mí, aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la deja en buzón Será porque con otra estás Y en lo que otro se puede amar Diez millones en cuatro días señores Diez millones en cuatro días Grupo firme Y todo gracias a ustedes ¡Arriba Guerrero! ¡Una tierra caliente cocho! Porque ustedes lo piden Y para nosotros Nuestro público manda ¡Puro grupo firme señores! ¡El grito! He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vado Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones ¡Pero qué tanto es tantito! Una poluca de vino Pero qué tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De investigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.